Una marcha desde la Concha de la Música en el Paseo de San Gregorio hasta la Plaza del Ayuntamiento y posterior lectura de un manifiesto fueron los actos de este jueves 25 de noviembre en Puerto Llano para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Puerto Llano conmemoró este jueves 25 el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una marcha que partió desde la Concha de la Música y a la cual se sumaron varios grupos, colectivos y colegios que recorrieron las avenidas centrales hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde jóvenes chicas del Conservatorio de Danza José Granero realizaron dos entidades coreografías antes de que se diera lectura al manifiesto del año 2021. Ana Belén Mazarro destaca la importancia de visibilizar no solo esta fecha, sino siempre esta lamentable violencia contra la mujer. Un año más y afortunadamente después del paréntesis que nos ha impuesto la pandemia este año podemos hacer la reivindicación dando participación al conjunto de la ciudadanía y volver a tomar la calle. No podemos dejar y la cita es ineludible, tenemos que participar todos los estamentos de la sociedad porque con su participación ayudan a visibilizar la lucha contra la violencia de género y a poner la lupa sobre cualquier actuación que ayude a eliminarla, erradicarla o minimizarla. Pues en principio nosotros hemos invitado a toda la ciudad, colectivos, entidades, organismos, los centros educativos de ESO y bachillerato, sé que se están sumando a lo largo de la mañana algunos, asociaciones vecinales, centros de mayores, colectivos de mujeres de la ciudad, representaciones de los grupos municipales, del ayuntamiento, en general participación muy plural que es lo que necesitamos y buscamos. Por su parte, la concejala de Derechos Sociales, Natalia Fernández Romero, explicó que no es una celebración sino una reivindicación que debe hacerse todos los días. Hoy siempre es importante celebrar el 25 de noviembre, en realidad no es una celebración, es un movimiento de lucha, un movimiento feminista transformador que lo que intenta es aunar fuerzas para la eliminación de las violencias machistas hacia las mujeres. Entonces, sigue siendo muy importante reivindicar este día, pero todos los días del año. Desgraciadamente, en el mundo entero y en nuestro país también, cada día asesinan a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, la violencia de género existe, la violencia machista existe, y nosotras y nosotros, porque nuestros compañeros también están ahí, reivindicamos la eliminación de ese tipo de actuaciones. Jesús Manchón destacó que la lucha contra la violencia de género comienza desde los colegios y con la educación familiar. Es fundamental la educación para que desde la base podamos eliminar estas violencias hacia las mujeres, pero también es muy importante denunciar los mensajes de odio que desde algunos partidos de la derecha se está transmitiendo hacia las mujeres. No se puede tolerar que en un país democrático, que en un país libre, cinco mujeres independientes, empoderadas, que tienen capacidad de decisión, sean definidas como aquelarre de brujas. Eso es intolerable y en este sentido tenemos que también denunciar estos mensajes para acabar precisamente con la violencia machista. Se define como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respecto y caridad de decisión. Tristemente, cada año, cada 25 de noviembre, volvemos a reunirnos para seguir denunciando esta violencia y reclamando medidas para atajarla. Todas las personas tenemos derecho a una vida sin violencia. Gracias.